¡Pego con todo número 159! ¡Hola amiguetes de los cartones mágicos! ¡Bienvenidos a un nuevo Pego con todo! ¡Hablaremos de temas interesantes! ¡Pide el ProTour porque vuelven los ProTour! ¡Hola amiguetes! ¡Bienvenidos a un nuevo Pego con todo después de una semana de descanso! ¡Porque se me complica la vida y durante febrero y marzo estos podcasts creo que van a ser bisemanales! Es decir, quincenales en vez de semanales porque estoy yendo a trabajar una semana así y una semana no a Madrid y entre viaje y trabajo y tal pues no me queda mucho tiempo y si llego el viernes estoy muy cansado, es tarde y no hago podcasts. Así que esta semana que trabajé por Galicia hay podcasts, la próxima semana que tiro para la capital otra vez a la meseta pues no habrá podcast el viernes. Lo siento, salvo que vuelva con una energía inusitada que no creo que sea el caso. Bien, el podcast de hoy va dedicado a Taylor, Taylor, el último de los patrones, el más reciente aunque ya hace bastantes meses que se dio de alta. Muchas gracias, Taylor, por tu patronazgo y tu apoyo y bueno, pues eso, se ha terminado la lista. He dedicado un episodio ya a cada uno de los patrones así que a ver si se anota alguien para dedicarle el próximo. Si no, a ver qué dedicatoria me invento. Y ahora pasamos ya directamente a las noticias porque seguro que tenéis muchas ganas de que termine rápido para ir a ver el ProTour, que están emitiendo el ProTour. ¡Vuelven los ProTours! Casi cinco años más tarde vuelven los ProTours. Esa es la gran noticia de la semana. Pero bueno, vamos paso por paso. Bien, hubo una polémica de estas polémicas estúpidas completamente hace unos diez días. Cuando Wizards anunció, bueno, hace diez días, hace dos semanas ya, cuando Wizards anunció que cambiaba el arte de Stone Coil Serpent, de un Secret Lair, en el cual salía un arte bastante extraño de Lanes. Y decían que el arte, pues que lo retocaban por lo que sea. Y el arte nuevo es este que veis en pantalla, donde hay cosas con pinchos, básicamente. Bien, ¿y qué es lo que cambiaron en el arte? Pues lo que cambiaron en el arte es que, ¡epa! Esto no, lo que cambiaron en el arte es que han quitado este muñequito que había aquí en un pincho, un hombre empalado. Concretamente, un hombre desnudo, empalado, poniendo los cuernos con ambas manos y al que se le ve, pues, la pilila que tienen los hombres, básicamente, ¿no? El dibujo no es muy realista, no se aprecia mucho lo que hay ahí colgando, pero se ve que es algo parecido a un racimo de uvas. Y a Wizards esto, pues, parece que se le coló sin que se dieran cuenta de alguna manera y ahora lo han eliminado. La gente, por supuesto, pues, tiene muchas ganas de hacer cosas graciosas y entonces han sacado esta versión especial de Stone Coil Serpent, con un primer plano del Pirindolo que, bueno, ojalá se imprimiera porque sería una pieza de coleccionista. Bien, ya me diréis, por cierto, ya me diréis, ¿cuánta gente se habría fijado en el detalle este, pequeño ahí en medio, si no lo hubieran cambiado? Ojalá, esto había pasado desapercibido completamente, nadie había dicho nada, ningún cero polémicas, cero sorpresas y ahí estamos. Ahora levantaron la liebre. Efecto Stray Sands en todo su esplendor. Vale, segunda noticia. March of the Machine. Ya tenemos una noticia de March of the Machine. Todavía está fresco Pirexia All Will Be One, pero ya hay una noticia de March of the Machine. Y es que en la presentación interna de Wizards a las tiendas se han anunciado que cambian los contenidos del sobre de draft. Algo que no cambia desde el origen de los tiempos ya en alfa. Ojo, en alfa, agosto de 1993, un sobre de Magic tenía 15 cartas de las cuales una era rara, 3 infrecuentes y 11 comunes. Pues esa rara y 3 infrecuentes no ha cambiado nunca. Excepto en algunas ediciones de los primeros años que sacaban sobres de 8, 10 cartas, alguna cosa rara como por ahí. Pero en sobres de 15 cartas, las expansiones típicas, autojugables, con tierras básicas, siempre lo mismo. Sobre de 15 cartas con una rara, 3 infrecuentes, resto comunes. Luego pusieron tokens, luego pusieron tierra básica, lo que sea. Una rara, 3 infrecuentes, el resto comunes, desde siempre. Pues en March of the Machine esto cambia y a partir de ahí los sobres tendrán 1 o 2 raras o míticas, entre 3 y 5 infrecuentes y 8 o 9 comunes, aparte de una tierra básica. Ojo, esto cambia. Después de los cambios de los últimos años introduciendo sobres de coleccionistas, sobres de set y estas cosas, ahora el sobre de draft también cambia. Y esto es un cambio bastante grande porque afecta al entorno del limitado. En limitado estábamos acostumbrados a que cada sobre tuviera una rara, 3 infrecuentes, el resto comunes, y que ahora esto cambie y en un sobre pueda haber 2 raras o 5 infrecuentes, hace que, bueno, pues que tengas más posibilidades de que te pasen cartas buenas en un draft. Y el rare fix draft se complica porque hay más opciones y puede ser un cambio que afecte a esto bastante. Y será esto lo que decía Wizard de que Magic cambiará para siempre con March of the Machine o habrá más cambios todavía. Lo veremos, pues, dentro de un par de meses. Bien, contenido ya más serio de la semana. Cartas promocionales que darán en la temporada de clasificatorios para los campeonatos regionales. Unholy Heat, con arte completo sin borde, bastante chulo. Y el Rich Evolution, lo mismo. También va un arte bastante ahí de dibujo de lápiz de colores, bastante chulo. Y en el campeonato regional darán un Ugin de Spirit Dragon con un arte diferente que también está bastante bien. Y que tiene, bueno, pues la versión normal y la versión foil como las anteriores. Vale, cartas promocionales. Muy bien. Ahora, más novedades de Magic Arena de esta semana. Pues la verdad que poquita cosa, poquita cosa. Están con los torneos especiales de Pyrexia, pues que se pueden ganar estilos de cartas. Todavía ya se acaban en breve. El Midweek Magic de esta semana fue un sellado Phantom. Yo me lo salté. La próxima semana será construido de Pyrexia, All Will Be One. Después, Into the Future, lo que sea que sea. Y después, On the Edge, lo que sea que sea. En cuanto a los drafts rápidos, se ha terminado hoy Innistrad, Hombre Slobo. Y comienzan dos semanas de Pyrexia, All Will Be One. Y a continuación, dos semanas de Innistrad, Vampiros. Llevo sin jugar un draft. Pues todo este año. Básicamente, desde el año pasado creo que no he jugado ningún draft. Ahí las cosas, cómo se complican las cosas del trabajo. Jonathan, ¿qué tal? Vale. Metajuego. Metajuego de Modern. Porque empiezan los clasificatorios de Modern. La temporada de Pioneer se termina con el Pro Tour de este fin de semana. Y empieza la temporada de Modern con los clasificatorios. Y esto es un primer vistazo al metajuego de Modern. El mazo más jugado hasta el momento. Izzet Murktite, 14%. Luego con el 12% Hammer Time. Con el 8% Indomitable Creativity, 8% pero menos. Rakdos and Dying, 7,5% Yeskai Bridge, 6% de Rhinocerontes, 4% Jogmods y The Amulet Titan. Un poco por debajo, For Color, Omad, Living End, Azorius Control, Barn, 3%. Domain Zoo, Mono Verde Tron, Tritones, Grixis Shadow, Junt Reanimator, Shift to Light, Ether Prowess, Junt Midrange y Harnet Scales ya por debajo del 1%. Como siempre en Modern, un metajuego muy variado. Aunque es cierto que hay aquí un par de mazos que son los más jugados y son los dominantes. Izzet Murktite, aunque le han baneado varias cartas, sigue siendo el mejor mazo, claramente. Y Hammer Time. Aquí nos muestran también, podéis buscar el artículo en la página web de Wizards donde os muestra el contenido de cada uno de estos mazos. Ya lo veremos en las próximas semanas con más detenimiento. Sobre todo veremos cómo cambia el metajuego. Porque en la temporada de clasificatorios de Pioneer, si recordáis, el metajuego al principio era uno y conforme iban pasando los fines de semana de torneos clasificatorios, el metajuego iba cambiando y se iba definiendo conforme los jugadores buenos intentaban explotar el formato para ganar. Bien, también, más de Modern, pues mazos de combos raros que pueden ganar en cualquier momento pese a no ser los mazos que tiene todo el mundo en el punto de mira. Tenemos Tameshi Bloom, Harned Scales, aunque este sí que es un mazo bastante conocido, Shift to Light, también sabemos lo que hace, Grull Storm, Dredge, Dredge nunca muere, Asmoportal, Belcher, Belcher ahora también en Modern, no solo en Legacy, Devoted Druid, Copycat, ya sabéis lo de Sahili y el gato, Urza Thopter Swords, el combo aquí de crear Thopteros con Thopter Foundry y bueno, lo mismo, si queréis ver el contenido de estos mazos para jugar mazos divertidos en Modern, divertidos para vosotros, pues buscáis el artículo. Bien, en cuanto a esto, a los primeros clasificatorios de Modern, pues, ¿qué cosa? En el primero, el top 8, tuvo 8 mazos diferentes, como debe ser en Modern. Un Monoblanco Hammer Time, un Izer Murtaith, un Yesky Breach, un Izer Prowess, 5 colores Creativity, Tritones, 5 colores Zoo y un mazo de Rhinocerontes y acabó ganando el de Rhinocerontes, el primer clasificatorio, mazo de Rhinocerontes. Y luego hubo algún torneo más donde el mazo que ganó fue, ah, Rack 2, el mazo Rack 2 con un montón de cartas buenas de Modern Horizons 2, básicamente construido de Modern Horizons 2. Al fin de semana siguiente, pues, hubo un campeonato también que ganó Band Control. Band Control, ¿y para qué mete verde? Pues, mete verde para llevar dos copias de Broker's Charm. Por eso es Band, y luego, además, alguna pieza de banquillo. Pero básicamente es Azorius, Azorius Control, como suele ser. Bien, vale. Ya que este fin de semana se disputa el ProTour, igual es interesante dedicar cinco minutos a repasar cómo se puede uno clasificar para el ProTour, porque creo que es la vez que está más claro la ruta al ProTour de los últimos años. Básicamente porque en los últimos años no había ProTour. Pero bueno, ya en los últimos años del ProTour era extremadamente complejo saber lo que había que hacer para clasificarse. Y ahora mismo, creo que está bastante claro. Hay tres rutas hacia el ProTour. El juego en físico con cartón, el juego en Magic Arena y el juego en Magic Online. Y cada una de estas rutas se resume con un gráfico, el de juego con cartón empieza en los clasificatorios regionales mediante los cuales te puedes clasificar a los campeonatos regionales en los cuales te puedes clasificar al ProTour y si lo haces bien en el ProTour puedes acabar en el campeonato mundial. Los detalles sobre cuántos campeonatos hay, cuántos participantes, en qué posición tienes que quedar para clasificarte. La verdad que no hace falta ni verlo. La ruta, para conocer la ruta no necesitas conocer los detalles. La ruta está clara. Clasificatorios para los campeonatos regionales, campeonatos regionales, ProTour. De unos vas saltando a los otros. Desde jugar en tu tienda habitual, un clasificatorio, a jugar un campeonato regional que a lo mejor no es en tu país, sino en un país cercano. Y luego el ProTour en cualquier lugar del mundo, varios al año, y luego el campeonato mundial una vez al año. En cartón. En cuanto a Magic Arena, también bastante sencillo. Hay una serie de torneos que te dan puntos clasificatorios, play-in, y además hay torneos clasificatorios, que también entonces usando los puntos clasificatorios y usando los torneos clasificatorios, te clasificas al fin de semana clasificatorio. Y el fin de semana clasificatorio, que hay uno cada mes, da plazas para los Arena Championship, que hay uno cada cuatro meses, tres al año, que reparten 200.000 dólares en premio, que los disputan 32 jugadores solamente. Con el fin de semana clasificatorio, te puedes clasificar también directamente al ProTour, y con el Arena Championship, te puedes clasificar al campeonato mundial. También bastante clara la ruta. En Magic Online es un poco más complejo, de hecho es bastante más complejo. Lo de Magic Online, hay aquí un diagrama, que juegas torneos, consigues puntos clasificatorios, entonces puedes jugar clasificatorios, y para los campeonatos regionales. Y luego también puedes jugar los Challenges Showcase, y eventos de última oportunidad, que te llevan al clasificatorio para el Showcase. Además hay un Showcase Open, para el cual nos hay que clasificar, estos dos dan acceso al Champions Showcase, que hay tres por año, con ocho jugadores solamente, 70.000 dólares en premio. El top dos va al campeonato mundial, todos los ocho jugadores van al ProTour directamente. Bueno, es un poco más complicado, pero supongo que los jugadores de Magic Online lo entenderán fácilmente, porque si juegan en esa interface del demonio, tan compleja, seguro que este diagrama lo entienden también facilísimo. Con esto os podéis clasificar al ProTour. El ProTour, los ProTour, lo que era el pináculo de Magic durante tantos años, y que luego Wizards lo rompió, antes de la pandemia, recordemos, la inflación es anterior a la guerra de Rusia, y los ProTours se acabaron antes de la pandemia, pues Wizards cambió el juego competitivo completamente para darle prioridad a Magic Arena, desaparecieron los ProTours, hicieron unos invitacionales, unas cosas raras que a nadie le gustaban, y luego la pandemia ya lo canceló todo, pues ahora vuelven los ProTours. Este es el primer ProTour en cartón en un porrón de años, y además es Pioneer, entonces hay que verlo, hay que verlo, va a molar muchísimo. ¿Y cómo se juega el ProTour? Bueno, los más veteranos ya sabéis lo que es un ProTour, los más jóvenes o recién llegados a lo mejor no. Un ProTour es un torneo al que van los mejores jugadores del mundo, no es nada fácil clasificarse, y que se disputa a lo largo de tres días. El primer día, viernes, hay tres rondas de draft con la última expansión que haya salido de estándar, y cinco rondas de construido, en este caso Pioneer. El sábado hay otras tres rondas de draft y otras cinco rondas de construido, en este caso también Pioneer, y el domingo hay un Top 8, y nada de doble bracket en historias raras, hay un Top 8, cuartos de final, semifinales y final. Todo se juega al mejor de tres, porque es cartón, con banquillos y toda la pesca. Y se juega eso, con cartón. Participan cientos de jugadores, y hay una zona para las mesas altas, o los enfrentamientos que se seleccionan para ser emitidos en directo, y ahí se puede ver cómo los jugadores embarajan, giran las tierras con las manitas, se ven a la cara, y bueno, es un espectáculo que de verdad está muy por encima del juego digital, sea Magic Arena o Magic Online. Para mí, es mucho más atractivo ver a los jugadores frente a frente y manipulando las cartas con la mano. A veces hay problemas técnicos con el brillo de las fundas y estas cosas, pero bueno, que está muy bien, que el mundo del cartón le gana al digital, por mucho. Entonces, hoy es viernes, y hoy viernes ya se disputa eso, ya se disputa el tres rondas de Draft, de Pirexia, All Will Be One, y luego cinco rondas de Pioneer, mañana sábado lo mismo, y el domingo el top 8. El top 8. Y, oh, en el top 8 será al mejor de 5. Las dos primeras partidas sin banquillo, al mejor de 5. para que haya un poquito más de, porque si no, el top 8 se acaba enseguida, el doble bracket tarda bastante, pero el top 8 normal, pues menos. Vale, los premios, medio millón de dólares a repartir, el primero se lleva 50.000, el segundo 30.000 y a partir de ahí menos, hasta que, bueno, todos, del 225 en adelante se llevan 1.000 dólares, bueno, del 140 en adelante se llevan 1.000 dólares, en realidad, 500.000 dólares en premios. Bueno, no es tanto lo de 50.000 dólares por ganar esto, lo dificilísimo que es imponerse a cientos de jugadores de Magic de primerísimo nivel, pero bueno, que está muy bien, que lo hay que ver, insistimos. Y bueno, aunque los mazos ya los veremos dentro de un rato, sí que nos anunciaban aquí desde Wizards 10 mazos sorprendentes de Pioneer que podrían dar la sorpresa y ganar el Pro Tour Pirexia. ¿Por qué? El metajuego real, el metajuego real está encabezado por Monoverde Devoción, 12%, un poco por debajo, pero casi 12% también, el combo de Lotus Field que ha subido mucho en las últimas semanas y luego con un 11%, Rakdos Midrange que ha bajado, hace dos o tres semanas era el mazo más dominante y ahora mismo es el tercero. 9% para Zorys Control y Celestia Angels, Celestia Angels ha mejorado bastante en el meta y luego con un 7% Grull Vehículos y de ahí para abajo Monoblanco Humanos, Rakdos Sacrificio, Izzet Fenix, Aftan Grisfan que en posición número 10, 3,5%, Enigmatic Fire, Zimir Control, Azorius Spiritus, Mono Negro Midrange, Izzet Creativity, Mono Rojo Agro, Keruga Fires, Boros Heroic, Mono Azul Spiritus, estos ya son mazos con menos del 1% del meta, Vant Spiritus, Nift to Light, Golgari Vehículos, Junt Citadel e Izzet Prowers. Y esos mazos sorprendentes que dice ahí Wizards que podrían ganar dando la sorpresa, ya sería bastante sorpresa que algún jugador de las mesas altas se estuviera jugando, pues el combo de Grinning Ignus, Elfos, el mazo de Elfos de siempre que en la versión de Pioneer lleva negro para el Summon of the Pack y hacer daño directo, Celestia Auras, el mazo de Auras, no nos lo podemos sacar de encima nunca, Dimir Control, Mono Negro Midrange, Mono Negro Midrange tiene cartas muy, muy buenas, eh, y Izzet Creativity, Storm Herald Combo, también, el de recuperar los encantamientos del cementerio, un mazo ese sí que sería sorprendente, Junt Citadel, también lo ponen por aquí, Ortho Midrange, y Esper Grisfang, y ya, los mazos Midrange al final puede ser Mono Negro, puede ser Ortho, puede ser de cualquier color, es una colección de las mejores cartas, las mejores raras o míticas, el All Star, y a jugar, vale, pues, qué cosa, en 20 minutos hemos terminado el podcast, vaya, yo pensé que íbamos a tardar un poco más, y no, se me ha hecho cortísimo, oye, pues para ser tan corto, a lo mejor sí que lo puedo hacer un viernes, aunque esté volviendo después de 6 horas de carretera y una semana laboral de 50 horas bastante cansado, pues a lo mejor hay un poco de esperanza de que el próximo viernes haya podcast, y si no, pues dentro de dos semanas, amiguetes, hasta aquí hemos llegado, os agradezco mucho la compañía, y idos al Twitch de Magic, el oficial o uno de los co-streamers que lo emitan en español o el idioma que os guste, por ejemplo, está Husky emitiéndolo en español, para ver el Pro Tour, hay que ver el Pro Tour, vuestra visión es una manera de transmitirle a Wizards que nos gusta ver Pro Tours de cartón, así que, ya sabéis, a ver el Pro Tour, amiguetes, lo he dicho, muchas gracias por estar ahí y nos vemos prontito, que os lo paséis muy bien, que extraigáis mucho maná y que lo uséis con sabiduría, como dice en el país en el país venga, chao.